¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! ¡Andando! El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia. Te estaba buscando. ¿Qué has hecho? Esto es un polvorín y Enigma es la cerilla. Sé cuidarme sola. Si esto continúa dentro de poco, no le quedará nada. Me da igual lo que me pase a mí. Vas a salir perjudicado. Tranquilo, hombre. Eres todo lo que dicen, ¿no? A lo mejor no somos tan diferentes. ¿Quién hay ahí debajo? La venganza. ¿Qué es negro? Y azul. Y está caput. Dímelo tú. Filo santo. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! No, no, no! y ser. La venganza.